¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Por qué me trae yo a la vez a la anguera? ¡Oh! Si mi corazón ya me despregué Yo te lo vi con todo mi cariño que ahora te lazo por otra cosa Si algún día vuelves a buscarte Ay, mi corazón me llora por ti Yo te lo vi con todo mi cariño Es que me amas en tu corazón ¡Vaya, hola! ¡Vaya, hola! ¡Vaya, hola! ¡Vaya, hola! ¡Vaya, hola! ¡Ja,when! ¡Ya salgo! ¡La salgo! ¡Ya salgo! ¡Suscríbete al canal!